Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor El capitán de la nave, el que manda en este humor Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y al compar de mi guitarra bailarás con alegría Haya un piano tocando a esta leve melodía Una maraca sonando, con aire de Andalucía Esta rumba tan flamenca que los hizo componemos Son, son, para que tú lo bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú lo bailes Son, son, para cantarlas al viento Quiero mandar en tu persona como mando yo en mi mismo Unir nuestros corazones a andar un solo camino Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo Y al compar de mi guitarra bailarás con alegría Haya un piano tocando a esta leve melodía Una maraca sonando, con aire de Andalucía Y esta rumba tan flamenca que los hizo componemos Son, 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 para que tú lo bailes Son, 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 para cantarlas al viento Son, 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 para cantarlas al viento Son, 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 para cantarlas al viento Son son, para que tú las bailes ¿Qué pasó con nuestro amor? Es que te has cansado de mí Yo te pediré perdón, si es que en algo te ofendí Si te marchas de mi vera, vas a saber lo que es bueno No encontrar a quien te quiera, tanto como yo te quiero No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy gitano, gitanito bueno Mira que soy gitano, gitanito fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy gitano, gitanito bueno Mira que soy gitano, gitanito fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy gitano, gitano bueno Mira que soy gitano, gitano fino Morena de mis entrañas, como te quiero mi vida Pero las penas me matan que al saber que no eres mía Antes de yo conocerte que feliz vivía yo Mi corazón era sano y el tuyo me lo enfermó No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy gitano, gitano bueno Mira que soy gitano, gitano fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy gitano, gitano bueno Mira que soy gitano, gitano fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy gitano, gitano bueno Mira que soy gitano, gitano fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que solitano, gritanito bueno, mira que solitano, gritanito fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor, no juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que solitano, gritanito bueno, mira que solitano, gritanito fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor, no juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que solita, lorita, lindo, bueno Mira que solita, lorita, lindo, fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo